Jete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con Go Gold los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Gold te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Gold sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Gold los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hora de escuchar. Hora de escuchar. Hora de escuchar. Hora de escuchar. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión Para deportes llegó, escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera, acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó El gol 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 de la fundación, que son arroba paradeportes.ong, tanto en Instagram como en Facebook, y que a partir de hoy, si todo sale bien, a las 22.30 van a poder volver a ver el episodio de hoy, el programa de hoy de Paradeportes Radio en una transmisión en vivo en paradeportes.com Perfecto, perfecto, porque ahora está Chicos, hay que cuidarse del COVID, ¿eh? Lo que quise decir al principio, pero no daba, pero bueno, hoy fue el récord Hay que seguir cuidándose, Maxi, ¿eh? Así es, así es, por supuesto Ahí, como decía Dami, tenemos a la gente que nos está escuchando y no nos está viendo estamos diciendo esto porque salimos por Skype a través, como decía Nico Carrizo también del sitio web ecomedios.com, y también se comparte a través de la fanpage de Paradeportes, pero lo que dice Damián es que a las 22.30 el programa se postea así que mucha gente que tiene o sigue en las más de 110.000 personas que nos siguen a través de la fanpage de Facebook van a recibir el alerta de que el programa va a estar grabado así que una horita nada más Bueno, tenemos mucha información tenemos muchos invitados 21 a 10 de la noche tenemos tiempo hasta las hasta las 22 y tenemos allí a Lucas Díaz Aspiró con un fondo muy hogareño desde la localidad de Olavarría nuestro representante argentino en Paraganotaje él compitió en Río 2016 ya está clasificado para Tokio 2020 hace unos días nomás comenzó sus entrenamientos así que bueno queremos hablar con él ¿saben cuándo fue la última charla que tuvimos con Lucas? ¿sí? haciendo un poquito de repaso de archivo y todo lo demás fue en la semana del 15 de marzo así que hablamos con él y a los pocos días ¿sí? comenzó el aislamiento y la cuarentena obligatoria y bueno y nos había dejado un par de títulos en aquel momento porque todavía no se veía venir todo esto que ocurrió ninguno de nosotros imaginábamos que iba Lucas en este caso iba a tardar cuatro meses en volver a entrenar Lucas ¿cómo estás? muy buenas noches bienvenido una vez más a para Deportes Radio y bueno desde aquella nota de mediados de marzo hasta ahora mediados de agosto ¿cómo fue tu vida deportiva? ¿qué hiciste para mantenerte en forma y volver a estar en contacto con el agua como lo hiciste hace muy poquitos días? ¿cómo estás? bueno ¿cómo les va? hola Maxi Nico Damián Cuaco bien bien el fondo sí traté de acomodarlo más o menos pero para que no se vea tan mal está muy bien ahí en la cocina está bien en la cocina pero bien es real no como el de Nicolás Carriz o Damián claro porque tenemos las cocinas presentes no bueno después de estos cuatro meses la verdad que fueron difíciles en mi caso en particular fueron cuatro meses que realmente lo sentí mucho desde muchos aspectos sea en lo físico en lo mental también la verdad que fue uno sin darse cuenta si va metiendo cada vez más adentro o sea teníamos que guardarnos pero también mentalmente ¿no? o sea yo vivo acá en la barría mis viejos viven a 15 kilómetros de acá cuando cerró todo que pasamos toda fase 1 no se podía hacer nada qué sé yo agarrí y decidí irme para la casa de ellos digo para no estar solo acá en el departamento en mi departamento digo si no iba a poder salir no voy para allá ¿no? entonces bueno ellos sí tienen más son tienen 65 66 entonces son entran en lo que es de riesgo bueno entonces tampoco tampoco iba a trabajar por el DNU que empezaron con los efectos de discapacidad que nos promoví y demás bueno entonces me quedé allá y por una cuestión de ellos yo no salía ¿no? entonces nada te vas cada vez metiendo como te dije recién cada vez más adentro y la verdad que después todo está saliendo ¿cómo fue tu entrenamiento? ¿hiciste algún tipo de entrenamiento? ¿pudiste hacer algo? ¿tenías algún rodillo? o sea ¿cómo fue? ¿cómo intentaste? vos eres un tipo que tiene un buen físico para hacer para canotaje hace falta muchísima fuerza ¿cómo fue? más o menos o nada o recién ahora o no mirá en realidad empecé con más ganas de las que terminé en el último tiempo claro entonces yo me llevé un regómetro que me ha dado la federación que es como un simulador de kayak un kayak de regómetro un simulador seco entonces bueno podía ir a hacer ahí quizá la rutina el movimiento pero igual no es lo mismo o sea está en un lugar fijo una de las bueno las dificultades que tiene mi categoría en kayak en general es la estabilidad entonces eso no lo sentís en el regómetro entonces bueno nada se sintió de ese lado y con respecto bueno después nada un poco de movimiento así en el piso con algunas pesas que tenía que me habían prestado y demás así que pero bueno fue muy poco lo que venía haciendo y hablabas de la parte mental estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós representante argentino de Paracanotaje compitió en Río 2016 y va a estar en Tokio es uno de los ya clasificados para Tokio 2021 vamos a decir ya 2021 y estamos hablando con él desde Olavarría su ciudad natal hablabas también de la parte mental trabajaste con un psicólogo como o solo lo fuiste trataste de focalizar para mantener la energía lo tengo que decir porque nobleza obliga soy nacido en General La Madrid a 110 kilómetros de acá muy bien vivo en Olavarría hace muchos años ya es mi ciudad Olavarría pero nací allá muy bien no si tuve alguna con respecto o sea terapia yo suelo ir a terapia pero básicamente esta vez en lo que fueron estos cuatro meses hice muy poco y tampoco me pude descargar es como que no no entendía lo que pasaba porque era a ver era está todo mal pero está todo bien o sea era una cuestión de no entender porque estabas adentro te estabas cuidando pero era todo raro la situación que estábamos viviendo obviamente yo creo que esto debe haber pasado a muchas personas pero bueno a mí en particular me pasó eso era como que estaba todo bien pero todo raro o sea era no sé y era era difícil poder encontrar la motivación fue difícil fue complicado esa parte la sentí mucho cada tanto hablaba con Alejandro con el entrenador que yo le comentaba lo que me estaba pasando más o menos y bueno y él cada tanto me llamaba para hablar un poco y yo hacía cantarse con él le contaba lo que me pasaba porque es una cuestión que uno quiere estar representando al país y demás pero bueno era una situación muy complicada o sea bueno a ver ahora tenemos más libertad pero Joaquín Finante va a hacer una consulta a Lucas dale ¿qué tal Lucas? buenas noches bueno la pregunta va en consonancia con lo que te dijo Maxi ¿vos sabés cómo la realidad la realidad de tus rivales de tus posibles rivales en Tokio si ellos están trabajando más están trabajando menos que vos ¿hay forma de seguir a tus posibles rivales? mirá en cuanto sé que están entrenando porque tengo contacto con alguno de ellos con la mayoría entonces yo sé que por ejemplo en Italia está entrenando el brasileño está entrenando la mayoría está entrenando están todos entrenando eso es así en ese sentido después de contacto sí o sea mensaje quizás hablar bueno Esteban que es el campeón bueno subcampeón mundial ahora está en ¿cómo es? en Italia y él bueno él me contaba cómo era la situación que estaba entrenando pero también lo que pasaba con el tema del COVID entonces o sea sé las realidades que también que iban viviendo ¿no? Brasil empezó ahora no sé un mes estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós aquí por Paradeportes Radio y Nicolás Carrizo también te va a hacer esta pregunta Lucas bueno el otro día publicaste la foto dijiste 120 días después me vuelvo a subir al kayak quiero saber cómo fueron esas sensaciones de volver al agua a tu lugar y cómo fueron esos primeros entrenamientos cómo te sentiste mira yo digo que se volvió muy despacio ahora recién ahora estoy haciendo trabajo específico pero la semana pasada hicimos más trabajo para sentirme más cómodo en el bote para volver a encontrarme y demás y bueno lento esto es un camino lento largo así que falta y obviamente pero no vos sabés que yo en mi categoría o al menos yo lo que me pasa a mí es que al ser la más compleja en cuanto respecto a lo que es discapacidad o sea físico es como que se siente más el equilibrio viste o sea yo soy KL1 un KL3 la estabilidad la siente muy poco muy muy poco un KL2 también menos pero yo la siento mucho más entonces a la hora de sentarme en el calle pensé que lo iba a sentir más viste a estos cuatro meses sin estar sentado en el calle y la verdad que no bueno bastante bien me sentí bien y cómodo o sea hoy en día me siento cómodo pero creo que también va mucho me siento bien me voy sintiendo cada vez mejor mentalmente excelente estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós representante argentino de Paraganotaje ya clasificado para Tokio 2021 hablabas hace un ratito de encontrar la motivación ¿no? para poder entrenar y bueno y recién decías esa motivación ¿la encontraste finalmente? sí pero yo creo que más la encontré ahora este último tiempo cuando pude volver la semana pasada bueno nada yo estaba en una función pública y hoy siento que que bueno que dejé todo en lo que es la función entonces creo que que bueno salgo un segundo del deporte creo que hice todo creo que hice todo lo que estaba a mi alcance creo que se terminó un ciclo y entonces ahora creo que puedo ir en busca de mi sueño ¿no? y ponerme de lleno la pregunta siguiente vos estabas contémosle a la gente que vos estabas a cargo del área de discapacidad del municipio de Olavarría tuviste un largo un largo periodo y bueno y hace poquito tomaste la decisión de renunciar así que bueno ¿cómo fue esa experiencia en lo público en la gestión pública? difícil muy difícil la verdad que es muy difícil porque está tenés mucha exposición hay muchas hay personas de todo tipo o sea yo no vengo del palo político yo todo lo que puse fue como dice la canción de la renga tripa y corazón yo todo lo que ponía eran cosas vivenciales que yo sentía que quizás pasé con mi familia porque a ver yo pasé muchísimas cosas también entonces todo eso que a mí me pasaba intentaba tratar de ayudar para que no le pasara a esa persona entonces digo le ponía mucho de sentimiento lo que estaba haciendo por eso creo que también se hicieron muchas cosas pero bueno no somos la función pública creo que tiene un ciclo y bueno y ya me parece que yo ya lo había cumplido lo voy a seguir voy a seguir estando cerca de la discapacidad siempre porque soy una persona con discapacidad porque estoy orgulloso de tener una discapacidad en el sentido que no tengo nada que ver conozarme entonces siempre voy a transmitir lo mismo a las personas o sea que vayan para adelante que busquen que cuando necesiten algo yo voy a estar en lo que pueda ayudar fuera de la función pública y lo que se necesite si tenés que decir bueno un poquito el legado o algunas cosas que cambiaron a partir de tu gestión durante todo este tiempo con qué te sentís más orgulloso y mirá se tomó mucho en cuenta por ejemplo Olavardía una de las pocas ciudades que en el país que tiene el 100% de los colectivos adaptados el 100% no hay ningún colectivo que no tenga que no sea accesible todos los colectivos tienen rampa todos todas las unidades todas entonces bueno es una de las cosas que te puedo mencionar pero también después se hicieron muchas cosas pero bueno ya es más parte político que ya creo que yo hice como una despedida en las redes sociales con una cuestión de que me parece que era lo más lo más correcto porque yo durante casi 5 años fui funcionario público que el vecino de Olavardía me pagaba el sueldo entonces que me parece que lo más justo era hacer un breve resumen y hay un montón de cosas que nos puse que se hicieron pero que me parecía que estaba bueno poner lo que se hizo y que lo que viene que siga sumando aportando lo que ya se ha cambiado estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós representante argentino en Paracanotaje ya enfocado de lleno para Tokio 2021 estamos a un año días más días menos ya estamos a un año de Tokio 2021 en la charla que tuvimos en marzo aquí para Deportes Radio decía es una bala de plata para mí es la última la última oportunidad para tratar de meterme en un podio y tener una medalla y también de la mejor manera posible bueno supongo que considerás lo mismo no ha cambiado esa opinión y bueno y cómo cómo pensás este año ahora que no tenés el trabajo y la responsabilidad de la función pública que volviste al agua que volviste a motivarte a encontrar tu lugar bueno cómo es esa planificación y es objetivo para Tokio 2021 sí bueno la bala sigue sigue estando ahora se estiró un año más la dejamos ahí guardada pero lo que pasa aquí el tema del trabajo es algo que es apasionante bueno usted lo sabe muy bien el tema de la discapacidad es apasionante no porque yo tengo una discapacidad pero es un montón de cosas es sumamente apasionante entonces yo no podía estar enfocado al 100% en el deporte y hoy creo que bueno a ver no sé si fue una decisión una mala decisión la verdad que no lo sé creo que fue como un acuerdo con todo bueno el equipo pero me parece que me gustaría dejar saber que dejé todo para esto para estos juegos al menos saber que llegué de la mejor manera o dejé todo para llegar no importa la posición pero saber que dejé todo para llegar siempre que corrí siempre que hice las cosas siempre lo hice de la mejor manera lo mejor que pude nunca corrí a media entonces me parece que esta vez voy a tener la posibilidad quizá con un poco más de libertad para poder nada encargar lo que viene entonces con un poco más de libertad de tiempo para poder entrenar para poder focalizarme bien en el objetivo y bueno y Dios dirá cómo va a seguir todo pero sé que tengo un compromiso entré un año y nada no me lo quiero perder Lucas esta semana el remero Ariel Suárez fue de noticia en todos lados fue el que tomó la decisión de esta semana ayer lunes hoy ya hay miércoles perdido con las fechas el lunes por más que no estaba habilitado decidió ir a a tirar el bote y empezar a remar más allá de que técnicamente bueno no está habilitado todavía para hacerlo su deporte no está habilitado cómo viste el tema teniendo en cuenta que bueno son deportes primos hermanos llamémoslo de alguna forma estuviste cerca seguiste el tema de cerca qué opinión te merece la decisión de Ariel Suárez primos hermanos pero que hay pero como todos primos hermanos no se quieren mucho no sé por qué tengo el canotaje pero pasa esa está la pica no mirá yo lo que vi lo vi por las redes sociales lo que pasa es que tiene dos lecturas o sea en una pará perdón hay dos en una tiene dos lecturas en una a ver yo no lo encuentro pero bueno no soy un un eximio no sé profesional de la salud qué puedo saber sobre los contagios los riesgos y demás entonces por ese lado yo no sé pero yo no veo mucho riesgo con respecto a que él pueda remar es un deporte solitario un deporte individual él puede bajar las cosas puede subir puede tomar los recaudos lo que pasa que la otra mitad es que también bueno hay una ley que no podemos corromperla porque lamentablemente si no es como que cada uno hace lo que quiere pero yo bueno a ver como deportista tengo que decir que yo y conociendo más o menos el tema porque como decís vos son primos hermanos las disciplinas no sé cuál es el riesgo que puede tener y realmente es muy frustrante tener que exponerte de esa manera viste de tener que que no sé si viralizar pero salir en todos los medios como una como algo de protesta cuando vos en realidad a ver creo que hay que cuidar los deportistas pero bueno no sé bueno como vos con tus papás estuviste al final estuviste con ellos o no me quedó esa duda fuiste no no me quedé como tres meses ya no estaba no salía nada nada como fue esa convivencia con los padres no 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 eso son a ver son excelentes son geniales a ver es así lo que pasa es que bueno yo extrañaba mi lugar mis cosas pero no quería venir a estar encerrado yo no sirvo para estar encerrado yo me levantaba a las 7 de la mañana y hasta la noche yo no vuelvo pasaba el mediodía me hacía la comida almorzaba y seguía y volvía a la noche entonces de pasar de eso a estar encerrado no puedo no podía Nicolás Carrizo te va a hacer otra pregunta Lucas bueno en Río tuviste tu primera experiencia paralímpica y bueno Tokio va a ser la segunda quiero saber qué aprendizajes tuviste en Río y a lo largo de este ciclo que va a terminar el año que viene para lo que van a ser tus segundos juegos mirá yo yo decía que Río no era un sueño era un objetivo después cuando pasó el tiempo me di cuenta que lo de Río había sido un sueño porque era era muy difícil poder clasificar para Tokio por un montón de situaciones cuatro años más o sea de edad bueno por un montón de situaciones entonces lo empecé a ver a Tokio como un sueño ¿no? con respecto a lo que fue Tokio Río perdón nosotros competimos muy sobre la fecha muy casi como terminando ya los juegos entonces como que no me pude relajar en ningún momento creo que competimos en 13 no me acuerdo si terminaba en 17 una cosa así entonces no tenía como un momento para poder relajarme no es que fuimos el primer día competimos y ya está estábamos el primero de septiembre y bueno entonces yo lo que digo es poder disfrutar ahora espero poder disfrutarlo de otra manera sé que voy a llegar bien y que voy a disfrutar la competencia o sea eso estoy más que seguro y bueno y también tratar de disfrutar un poco porque después me di cuenta de que pasó el tiempo empecé a ver que los pins que había cambiado que lo que me acordaba de las situaciones que había vivido cuando iba para acá para allá y vos decís pero no lo disfruté en ese momento tanto porque nada tenía esa carga esa presión que no lo disfrutaba era como estar no sé en un club y vos decís era rey grosso lo que estábamos viviendo en ese momento entonces ahora quizás lo pueda disfrutar un poco más ya con la cabeza con cuatro años más cinco estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós representante argentino en Paracanotaje ya hablando de lo que va a ser Tokio 2021 ya para ir cerrando que el calendario internacional hay alguna fecha algo puntual ya tenés algo que se sabe entiendo que este año no pero para el año que viene para este año estaba programado ahora en mayo estaba el mundial en Alemania porque hubo o sea en Hungría el año pasado solamente seis plazas se disputaron por categoría que una de esas fue la que conseguimos nosotros y cuatro plazas que quedan porque son diez se disputaban ahora en mayo en Alemania ahora calculo que bueno se habrá pasado todo para el año que viene calculo imagino que lo que no tengo no estoy seguro no sé bien el tema del sudamericano dónde va a ser cuándo no tengo idea pero creo que todo se pasó para el año ya para el año que viene ¿Tus compañeros tuviste contacto con tus compañeros de equipo aquellos que también están intentando tener una plaza ¿cómo fue ese ida y vuelta ese tiempo? no, no sí cada tanto nos mandaron un mensaje para ver cómo están o ver cómo la están llevando pero no es muy fluido o sea para ver cómo andamos o sea cómo están bueno Alejandro a veces también hizo algunas reuniones por Zoom para charlar un poco para ver cómo estamos y entonces más o menos ahí era porque yo digo que teníamos tanto tiempo que no nos alcanzaba para hacer nada en la locura o sea había tanto tiempo que no teníamos tiempo para responder mensajes y vos decís pero escuchame que es todo el día y puedo responderlo ¿por qué me respondes en teoría? o sea ya que yo soy colgado pero sumado a eso de que pasaba esto y vos decís pero ¿por qué no respondo? tengo tanto tiempo y bueno y pasaba el tiempo entonces nada pero sí nos hemos escrito no todos los días pero cada tanto nos hemos escrito Lucas queremos agradecerte este contacto para deportes ahora con este formato cada uno de nuestras casas y poder vernos las caras también vos así desde Olavarría así bueno agradecerte esta charla de más de 20 minutos que tuviste con nosotros nos pone muy contentos saber que volviste al agua que bueno ya pasaste esta cuarentena de más de 120 días sin poder entrenar y bueno desearte por supuesto lo mejor para vos porque lo bueno para vos también es para el deporte para el índico argentino en este largo recorrido que queda para Torquio 2021 así que agradecerte una vez más este contacto con Paradeportes bueno nada agradecerle a ustedes por la invitación por el llamado y nada siempre digo que está bueno y agradecer el tema de que siempre están como es difundiendo todo lo que es el deporte paralímpico como cada persona que te escribe para así sea una nota pequeña lo que sea difundir el deporte paralímpico realmente eso nos enorgullece y nos ayuda mucho entonces está bueno poder mostrarlo desde otro lugar de lo que realmente es un deporte sacrificado que todos pasamos y bueno nada agradecerles por eso bueno Lucas muchísimas gracias por este contacto y por supuesto seguimos en contacto seguir publicando seguir etiquetándonos arrobando porque eso también es la mejor manera de tenerte cerca en el radar y bueno y a partir de Paradeportes hacer nuestro aporte para que tanto vos como todo el equipo de Paracanotaje también todo el mundo y toda la Argentina y toda la gente que nos sigue pueda ver tu trabajo y bueno ojalá que Tokio 2021 también nos encuentre allá está bueno está bueno poder esto de difundirlo los deportes porque hay muchas personas que quizás no conocen la disciplina y también se pueden enganchar de una manera que quizás no sea deportiva pero sí de recreación porque no solamente todo competencia capaz que no de competencia pero sí de recreación por eso nada te agradezco de nuevo les agradezco a ustedes bueno por favor Lucas muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo saludos a todos un abrazo abrazo grande muchas gracias pasó Lucas Díaz Aspirós representante argentino de Paracanotaje unos máximos referentes de este deporte que corregime Nicolás en el 2016 fue la primera vez que hubo Paracanotaje a nivel Paralímpico ¿verdad? y bueno y ahora sigue con Tokio 2021 más que importante que Argentina tenga un representante allí Lucas sacó Diploma Paralímpico ¿verdad? sí 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 fue finalista de la final A así es bueno buena nota con Lucas Díaz Aspirós queríamos charlar con él y aparte bueno justo esta coincidencia que es la última nota en la radio la habíamos tenido en marzo justo antes del comienzo de la cuarentena y hace muy poquitos días él volvió a entrenarse vamos al primer corte de Paradeportes Radio 21 a 33 aquí Paradeportes Radio el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad nos pueden seguir también en Paradeportes.com en todas las redes sociales estamos bueno por Ecomedios.com aquellos que nos escuchan por AM1220 también pueden nos pueden ver a través de la fanpage de Paradeportes así que estamos en todos lados con todos los deportes y mucho más en este momento donde poco a poco todos los deportistas paralímpicos argentinos y aquellos que tienen la chance de poder clasificarse para Tokio 2021 empezaron con sus entrenamientos para tener la mayor delegación argentina posible en los Juegos Paralímpicos del año que viene vamos al primer corte de Paradeportes y seguimos con mucha más información y con una nota muy muy importante también Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos si sos monotributista o autónomo queremos decirte que no estás solo que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia una medida acorde a este momento tan particular porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal Argentina unida Argentina presidencia podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4-325-01220 Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 115050 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene Cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario Así estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad En Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive para elímpico argentino mandarle un saludo a Alex Canas que es el autor de la música y de la letra de nuestra cortina que la verdad que es hermosa jugador de Fútbol 5 para ciegos del equipo de Huracán así que Alex como siempre nuestro agradecimiento me encanta la canción de Paradeportes arrancamos el programa súper motivados bueno también les saludo al operador a Javier Martínez le mandamos un fuerte abrazo gracias Javier también a Gerardo Subirana que se está recuperando así que a Gerardo un abrazo grande a Carlos Lugano también permanentemente nuestro compañero de Paradeportes y de la Fundación Paradeportes que nos sigue todo el tiempo y a la gente de GoGol a Mariano Morazzani a la gente de En Casa Facundo y Felicite Sadaro a gente de Chevalier Mauro Lagusta así que a todos ellos el agradecimiento por acompañarnos aquí en Paradeportes bueno hablamos hace un ratito con Lucas Díaz Aspiró que es representante paralímpico argentino que estuvo en Río y va a estar también en Tokio 2021 tenemos mucha información y ya tenemos allí está sentada muy elegante cruzada de piernas otra deportista del deporte argentino ella lanzadora de disco y lanzadora de bala de la categoría F11 para personas ciegas que tuvo un gran desempeño en Lima en los Juegos Paramericanos de Lima medalla plateada el lanzamiento de bala medalla de bronce el lanzamiento de disco y bueno y así como Lucas Díaz Aspiró también arrancó esta semana ella también agarró la bala agarró el disco se fue para el cenar y empezó con los lanzamientos estamos hablando de Florencia Romero una deportista de primerísimo nivel Florencia bueno una vez más bienvenida a Paradeportes y muchísimas gracias por compartir este rato con todos nosotros ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo están todos? bueno muchas gracias a ustedes de nuevo por invitarme todo bien todo tranquilo feliz de haber vuelto feliz después de haber esperado cinco meses volver al cenar un lugar que donde donde entreno cotidianamente así que nada te vuelvo a decir feliz bueno y ¿cómo fue cómo fue esa vuelta? ¿sí? después de cinco meses bueno un poco las preguntas clásicas ¿no? sobre el tema del estado físico si volviste mejor de lo que pensabas o peor de lo que pensabas si pudiste practicar algo o sea no me imagino haciendo un lanzamiento de bala en el living de tu casa pero bueno ¿cómo fue un poquito? ¿cómo viviste? ¿sí? como para arrancar estos meses de ausencia y de no entrenamiento tradicional en el cenar mira a partir de marzo o sea como todos estábamos entrenando también para los clasificatorios de Tokio y justamente días posteriores a lo que fue la cuarentena total íbamos a viajar a Brasil por suerte no viajamos y bueno a partir de ese día seguimos entrenando en casa normal no o sea normal dentro de las posibilidades que se podía por mi parte no frené un día así que por suerte volví mejor de lo que pensaba teníamos días estipulados obvio mediante videollamadas con los entrenadores de técnica de preparación física videollamadas con la psicóloga con el kinesiólogo etcétera etcétera así que sí haciendo mucha técnica en casa y mucha preparación física bueno con elementos que obviamente tuvimos que ir equipándonos a ver contanos un poquito ¿cómo es esa técnica de lanzamiento de bala o de lanzamiento de disco en el living de tu casa vía Zoom? ¿cómo se practica? mira creo que en toda la cuarentena no hice bala no hice ninguna técnica de bala me aboqué más al disco que es lo que o sea es mi prueba o sea mi mejor prueba en este momento sí obvio y a ver el comedor de mi casa el líder de mi casa está está todo nada está todo corrido están están las pesas por ahí está el espacio de la técnica y la verdad al principio fue medio complicado porque uno está acostumbrado a estar en el aro y estar más seguro dentro del aro saber que no le vas a pegar a nada o no te vas a chocar nada pero bueno como siempre hay que adaptarse así que por mi parte me pude adaptar empecé primero obviamente con los días lindos en el patio de mi casa y después bueno vino el invierno y temperaturas más bajas y entré al living y a partir de ahora no quiero lanzar afuera ahora quiero estar adentro así que nada las técnicas éramos como tenemos tres entrenadores Javi, May y Bernie teníamos tres días de técnica a la semana un profesor por día y grupos de a dos lanzadores así que bueno tenemos un profe para dos atletas y es un poco más personalizado porque si tenemos más atletas es medio bastante complicado poder corregir finalmente lo que es la técnica porque ya estamos en un nivel un poco más más fino de las correcciones Estamos hablando con Florencia Romero deportista buscando la clasificación para Tokio 2021 lanzadora de bala lanzadora de disco doble medallista en Lima 2019 te pregunto porque le hemos hablado con varios antes de pasar la palabra Joaquín con varios deportistas y entrenadores imagino que nunca antes habías hecho algún entrenamiento así desde tu casa salvo tal vez algún día con alguna excepción ¿crees que de alguna manera en algún momento determinado ese entrenamiento a la distancia vía Zoom va a continuar más allá de que puedas seguir yendo al cenar o al campo de entrenamiento que corresponda? Sí, obvio es una nueva herramienta que bueno la vamos a usar muchísimo si bien también hay chicos que viven afuera en el interior obviamente es una herramienta que se puede usar mucho con ellos y con nosotros mismos por ahí un día no podemos ir al cenar y bueno ya tenemos el equipamiento o la parte técnica para hacer en casa y es un beneficio que también hay que aprovechar muchísimo esto del Zoom del Jitsimit de lo que sea ya tengo todas las aplicaciones así que nada hay que aprovecharlo y a futuro obviamente seguir incursionando en eso igualmente hoy por hoy seguimos entrenando vía Zoom para la preparación física porque bueno a los gimnasios no podemos ingresar claro Joaquín en final te voy a hacer una pregunta hola Flor buenas noches ¿cómo te va? no quería que nos cuentes cómo fue el protocolo cómo se preparó el cenar para recibir si vos tenés que ir vestida ya con la ropa deportiva si podés utilizarlo bien mira tenemos un bueno tenemos que salir de casa obviamente con un familiar después al llegar al cenar tenemos el entrenador que bueno en nuestro caso el entrenador siempre tiene que ser el mismo no se puede cambiar o sea siempre es la misma dupla y una vez ingresada al cenar te toman la temperatura te piden el permiso y el entrenador te guía hasta la pista en mi caso obviamente sin ningún contacto y siempre con distanciamiento con el barbijo pero bueno con el tema de la ropa no hay problema con ningún tipo eso sí alcohol 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 en gel alcohol como sea pero siempre desinfectando en mi caso los discos y como te digo sin tener contacto con el entrenador por suerte tanto el lunes como hoy no tuvimos o sea estábamos solos directamente en la pista así que el distanciamiento se cumplió así que estábamos más tranquilos también o sea el entrenador en tu caso bueno no te puede hacer si quiere hacer alguna corrección técnica tocarte el hombro tocarte el brazo eso no lo puede hacer no 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 es más o sea estábamos acostumbrados a eso y a que también nos pasaran los discos en la mano si lo si lo habíamos perdido pero bueno ahora en este caso no nos tienen solamente que reunir los discos y nosotros juntarlos y con el tema de las correcciones bueno las videollamadas fueron de gran ayuda porque ahora nos entendemos solamente con la palabra también claro bien Nico Carrizo te va a hacer una pregunta Florencia luego recién hablamos con Lucas Díaz de Paracanotaje y hablábamos del tema motivación durante toda esta etapa en la que no pudieron entrenarse donde solían hacerlo quiero saber cómo trabajaste esto vos todo este tiempo para mantenerte motivada y entrenar como dijiste vos todos los días mira yo o sea siempre me preguntan esto ¿qué pasó el día que te enteraste que Tokio se suspendía por un año o se posponía yo fui como cinco segundos que pensé uy qué mal pero bueno después de los cinco segundos se me pasaron y dije listo lo tomo para mi beneficio personal y este año le voy a meter el triple de lo que le venía metiendo que era un montón pero bueno si se puede meter más obvio y bueno buscar esa clasificación con más confianza y con más conciencia y bueno esta cuarentena con la ayuda obviamente de la psicóloga fue muy beneficiosa en ese sentido de tener mucha más conciencia en lo que es el entrenamiento tanto de preparación física como técnico como mental o como de recuperación la verdad que nada yo fui el lunes a la pista y en otro momento de mi vida hubiese estado sumamente enloquecida o emocionada o lo que sea en este caso sí obvio estaba emocionada alegre muy feliz pero bueno lo pude controlar y eso gracias también a todo el trabajo de psicología que hubo en esta toda en esta cuarentena entonces podemos decir que esta postergación te benefició de alguna manera lo supiste capitalizar y te benefició sí totalmente y bueno nada la semana pasada le contaba a uno de mis entrenadores que vi a bueno una competidora italiana que ponía bueno el sábado volvemos a competir y yo como bueno el lunes yo empiezo a entrenar mirá la diferencia pero pero bueno eso no me va a detener a a querer ir y ganarle eso te va a dar más fuerza te motiva más sí igual me pincharon no 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 la verdad que me motiva muchísimo más bien y crees que estás estás lista para Tokio que esa clasificación está cerca de acuerdo bueno cuando sean los clasificatorios cuál es la la planificación que tenés en mente cómo calculás que puede llegar a ser todo no yo creo que sí esa clasificación está cerca pero yo siempre tengo o sea la mentalidad de que el trabajo tiene que ser duro y más duro si también está cerca y nunca o sea nunca decir ah bueno está cerca me relajo no para mí hay que trabajar mucho más y conseguirla después de conseguirla trabajar peor o sea es es un tema que no puedo que no puedo conmigo así que nada por más que esté lejos o cerca o como sea el trabajo va a seguir siendo mucho más duro y bueno el año que viene con los clasificatorios veremos estamos hablando con Florencia Romero deportista atleta paralímpica argentina lanzadora de disco de bala hablamos recién hace un ratito del tema de tu medalla plateada en bala en Lima el bronce en disco bueno qué recuerdos hace un año de estos juegos así que estamos en agosto así que estamos en fecha qué recuerdo tenés de tu participación en Lima 2019 no la verdad que o sea sí está por cumplirse el año en estos días la medalla de disco bueno era algo más esperado dentro de todo por ahí con una marca un poco más aceptable o un poquito más lejos del disco pero bueno en ese momento no salió pero no quitó que me haya llevado la medalla de bronce y la de bala me parece que entré con más más bronca por no haber lanzado lejos el disco y eso sí fue inesperado o sea yo en esa por lo menos esperaba la de bronce y nada más porque tengo una mexicana que es B12 esto significa que la prueba está unificada y competimos contra chicas que ven y bueno después tenía una brasilera que desde el día uno que empecé a competir internacionalmente siempre me ganó y bueno nada iba por el tercer lugar hasta que en el primer tiro ya había mejorado mi marca y me quedé con ese y en realidad en todos los otros tiros tiré cerquita de esta marca y bueno la brasilera por suerte no pudo y fue una alegría inmensa y me acuerdo de ese día y veo los videos y lloro porque soy muy maricona pero me acuerdo y fue una alegría inmensa consulta desde el lado técnico contemos a la gente que la categoría 11 F11 en este caso es para personas sigas totales F12 para aquellos que pueden ver un poco en el caso del lanzamiento a ver quiero que vos me digas hay mucha diferencia entre no ver nada y ver un poquito teniendo en cuenta lo que significa el deporte o sea decime vos si hay una diferencia notoria contra alguien que puede ver un poco y alguien que no ve para un deporte como es el lanzamiento de bala o de disco si muchísimo para el lanzamiento se necesita mucho la parte de equilibrio que bueno con la vista es muchísimo más fácil nosotros al no tener un punto fijo y al no tener en qué concentrarnos y bueno nada el aparato vestibular la verdad que se va por las nubes y lo tenemos que trabajar un montón por eso en los entrenamientos incluimos muchísimo el equilibrio pero por ejemplo a ver esta mexicana a mí me sacó 4 metros y sí o sea se nota la diferencia y en realidad todas las F11 lanzamos entre 11 y bueno de 11 para abajo pero hay una en particular que es la italiana que te comentaba antes que lanza 17 entonces por esto por ella la verdad que nos pusieron con las F12 pero bueno ella era lanzadora olímpica era convencional y bueno su prueba fuerte era la de la bala y se nota estamos hablando con Florencia Romero no sé si Nito tenés ahí una consulta más para Flor tenés ahí vale no bueno Florencia una mujer que lleva el deporte en la sangre porque ya de chica hizo hockey hizo natación hizo varios hizo varias disciplinas hasta que llegó al lanzamiento de disco y de bala por qué te inclinaste por el lanzamiento de disco y de bala qué fue lo que te apasionó de la disciplina que practicas actualmente si como decís pasé por muchos deportes por esquí también por gol boli torbol y bla 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 pero bueno en el momento en realidad en la elección si te tengo que decir nada o sea me mandaron a los Juegos Evita y ahí hacía natación y atletismo pero dentro del atletismo hacía salto en largo 100 metros y un día me enchufaron la bala porque realmente fue así o sea yo no sabía ni que existía lo que era el lanzamiento me dijeron toma esto y tiralo y bueno y así agarré esto y tirándolo llegué hasta la selección juvenil y después de dos o tres meses de estar en selección juvenil me mostraron lo que era el disco y en realidad me probaron en todas las pruebas y a nivel internacional había más posibilidades para cualquiera en ese momento de nada de poder desarrollarse mucho más en lo que era el lanzamiento porque por naturaleza las pruebas de velocidad siempre están repletas de gente porque es la más conocida así que bueno me inclinaron por ese lado y empecé a lanzar la bala y después el disco fue algo que también me lo me lo pusieron de prueba pero nada fue una decisión totalmente sabia por parte de Javier Alvarez que es mi entrenador y es la disciplina que en este momento y me parece que por el resto de mi vida más voy a amar y después la bala después intentamos con la jabalina pero bueno fue un intento fallido ¿y cuál te gusta más? ¿te gusta más el lanzar disco o la bala? que pregunta difícil paso no, no sé la verdad que me gustan las dos me gustan las dos por igual pero bueno sí, el disco primero después la bala en el disco me da la sensación de que uno saca haces el giro y sacás desde adentro pegás un grito grito que tal vez con la bala cuesta un poquito más ¿no? no, no, no bueno a mí me pasa con la bala como que te da más bronca y la podés lanzar mejor porque es más manejable el disco como que está más alejado al cuerpo no se siente entonces tenés que tener muchísima confianza en esa prueba pero bueno es una confianza que cuando la tenés es realmente hermoso lanzar el disco cuando no la tenés y le pegás a la jaula y le pegás a la jaula todo el entrenamiento no te gusta mucho el disco pero es algo normal ¿y cómo es el vínculo con el guía? recordemos que en el caso de tu categoría F11 los deportistas ciegos están con un guía ¿no? vos tenés alguien que te acompaña que te ubica de alguna forma en el espacio reglamentario ¿cómo es ese vínculo estrecho que tenés que tener con la liga en este caso? yo tengo en realidad tengo cuatro guías que es bueno Javi mis tres entrenadores Javi, May, Bernie y Marco Seitz que también es otro de mis entrenadores y la verdad con los cuatro tengo una confianza inmensa porque son ellos la verdad que me ponen en el aro que me guían y que me todo y tengo que confiar 100% en ellos pero es una relación obviamente muy estrecha que bueno es depositar toda la confianza en un súper torneo por ahí en ellos y en sus ojos y en nada más así que nada es súper 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 lindo poner la confianza de uno en otra persona Flor te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes Radio nos quedan unos minutitos ya dos, tres minutos para cerrar el programa pero bueno queríamos charlar con vos que nos cuentes un poquito cómo había sido esta experiencia la última charla desde la radio la tuvimos el año pasado así que bueno queríamos charlar con vos cómo había sido este retorno y la preparación para cumplir el sueño de Tokio 2021 Muchísimas gracias a ustedes siempre como les digo gracias por por hacer visible también el deporte paralímpico que es algo muy difícil como que la gente por ahí no toma al deportista paralímpico como tal sino como has discapacitado hace deporte por rehabilitarse nada más pero bueno es lindo que ustedes lo puedan visibilizar de esa manera y y darnos a conocer también porque en estos momentos también es muy importante así que gracias a ustedes por favor a vos Flor bueno mandamos un beso grande a todos tus entrenadores a los guías a toda la gente de FADEC que también está haciendo un gran trabajo ahora con una serie de capacitaciones que vamos a ir también difundiendo a través de Paradeportes y bueno te agradecemos muchísimo Flor Romero este contacto con Paradeportes mandamos un beso grande muchísimas gracias un beso grande a ustedes muchas gracias Florencia Florencia Romero pasó por Paradeportes Radio lanzadora de disco lanzadora de bala doble medallista en los juegos para Panamericanos de Lima 2019 y bueno con muchas expectativas para poder clasificarse a Tokio 2021 Nico Juaco Dami algún algo que quede pendiente ahí de la nota o de otros temas tenemos Gustavo Fernández Nico si 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 bueno este como contamos hace un tiempo en el programa Gustavo Fernández viajó de Buenos Aires donde comenzó la cuarentena a Río Tercero y estuvo entrenando dos meses allí en su ciudad natal hace una semana se trasladó a Chivilcoy junto a su entrenador Jonathan Abadie que es quien va a acompañarlo en el viaje a Youth Open de momento el Youth Open se va a jugar y Gustavo va a estar ahí así que está todo pactado para que el 5 de septiembre viaje a Estados Unidos y se haga el testeo previo a la competencia después tiene obviamente el viaje a Francia para jugar Roland Garros recordamos que este año los dos Grand Lams se pegan termina uno y empieza el otro así que Gustavo seguramente tenga una semana de entrenamiento en Francia está anotado en un torneo en Niza pero no sabe si va a jugar pero de momento está programado que juegue los dos Grand Lams que faltan para este año y ahora en este momento está teniendo en Chivilcoy con Jonathan Abadie bien, perfecto muy buena la nota que hiciste Nico de Pablo Simadevila deportista por general no hacemos notas de otros países de otros deportes de otros países pero la historia de deportista paralímpico ganador de varias medallas en Juegos Paralímpicos que ahora es joyero así que muy buena esa historia como la nota de Joaquín Finat de Alexis Cañuca jugador de representación argentina de tenis de mesa adaptado con Robopong con ese robot que lo ayudó muchísimo a entrenar así que le hicimos el video un saludo a Alexis ya hablaremos muy prontito aquí en Paradeportes así que muy buenas esas dos notas muchachos bueno, sí, de verdad bueno, muy interesante Alexis y aparte agradecemos en nombre en nombre del equipo a todos los deportistas que llamamos y les mandamos audio y les pedimos videos les pedimos fotos y es como bien dijo recién Florencia visibilizar en equipo nosotros preguntando como periodistas llamando pero no entendí bien cómo funciona el robot y otro audio que te explica bien y te manda un video una paciencia nos tienen gracias a todos así es bueno, las palabras me sumo a las palabras de Joaquín y también de los deportistas el agradecimiento como siempre a todos ellos para Deportes se nutre de las actividades que van haciendo y bueno nuestra función como periodistas y como medio de comunicación es poder difundir de la mejor manera posible contando lo que están haciendo contando las historias tratando de no meternos en el barro que muchas veces hay en el deporte paralímpico argentino a nivel dirigencial incluso que pasa dentro de los equipos y demás si no, podríamos ser el intrusos del deporte paralímpico si tuviésemos ganas pero bueno no es la idea no es la línea editorial de paradeportes así que sí meternos en las historias en las vidas y en el trabajo de cada uno de los deportistas como bien decía Florencia recién que muchos creen que el deportista paralímpico bueno, va para rehabilitarse no, no el deportista paralímpico está a la misma altura que el deportista olímpico el deporte es parte de su trabajo de su formación no es parte es su trabajo es su formación y representan también a la República Argentina con las mismas ganas y muchísima fortaleza como cualquier otro deportista así que eso es lo que intentamos transmitir permanentemente como de hace 6 años aquí en Paradeportes nos estamos yendo saludo de nuevo a Joaquín Finat a Nicolás Carrizo a Daniel Schneiderman muchísimas gracias muchachos por todo el laburo de todos los días nos pueden seguir en paradeportes.com nos pueden seguir en todas las redes sociales bueno, y ahora en un ratito el programa de nuevo va a estar ahí ya posteado una vez más en la fanpage que tiene más de 110.000 seguidores gracias a Javier Martínez por aguantarnos esta horita y bueno y nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y Paralímpico Argentina para deporte ya llegó sí hoy para deporte ya llegó hoy para deporte właści para deporte ya llegó llegó desde buenos traders Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.